Toda la información que usted necesita conocer sobre esta jornada latina aquí en Telepaís, edición central, estos son nuestros titulares. Camaras captaron la balacera. Un policía resultó herido cuando se hacía pasar por comprador de armas durante un operativo en las cercanías del zoológico. La institución policial ha pedido prudencia. Brindará más detalles en las próximas horas. Y Cisliapi se abstuvo de declarar. La profesional se presentó ante la fiscalía por el caso del menor que falleció después de una operación de apendicitis y en la que se indica que le habrían perforado un intestino. Los padres del menor pidieron sin éxito que fuera aprendida. Obrero cae de un segundo piso. Realizaba una refacción en el techo de un domicilio ubicado en el barrio Los Chinos, que se encuentra en el tercer anillo externo entre las avenidas Busch y Centenario. Sufrió varias fracturas y heridas en la cabeza. Les pide no meterse en temas políticos. El asambleísta del MAS, Edu y Muñoz, solicita a la Iglesia Católica concentrarse en su labor social, mientras que demócratas le piden al gobierno que en vez de atacar a la Conferencia Episcopal Boliviana, escuche sus llamados a respetar la ley. Concentración y paro cívico. Residentes de Roboré y organizaciones medioambientales se reunirán en la Plaza 24 de Septiembre este lunes, en apoyo a las protestas por los asentamientos en el Valle de Tucabaca. Demandan que el INRA anule las resoluciones que autorizan dichos asentamientos. Campeonato Clausura, por la fecha 19 del torneo, el sábado en el Estadio Tawichi Royal Party, enfrentará a Blooming desde las 19.30, mientras que el domingo, Oriente Petrolero será local contra el líder del torneo de Strongest. ¡Gracias!